¿Qué tal, Alicia? Es la temporada. ¿Cuál es la temporada? Es la temporada. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿a poco? Sí. ¿Cómo está? ¿Qué gusto? Yo soy ya, a diciembre, a diciembre, al momento de enfermar, pero ya como ustedes hacen, es que no... ¿Cuándo es la temporada de temporada? Sí. Pero realmente diciembre, pero más bien como de respiratorio, ¿no? Sí. Buenas tardes, compañeras y compañeros, regiones, integrantes de esta Comisión, Edilicio de Educación, Cultura y Inocencia Internacional, e integrantes de la Comisión Edilicia de Fomento, Artesan, Turismo y Desarrollo Económico. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les agradezco a las que nos vengan a esta sesión conjunta de comisión, y convocada para este día con fundamento, en el abrigo 57, 60, 61, del reglamento de participación internas de sesiones y comisiones de la Inocencia de Fomento, Artesan, Turismo y Desarrollo Económico. Presente. Presente. Regidora, Presidente, Marta Estela Edmendi Fumbona. Regidora vocal, Verónica Aysena Murillo Martínez. Presente. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidora vocal, Laura Liliana Orea Frías. Presente. Regidora vocal, Xenia Guadalupe Serrano Miriam Gómez. Regidor Presidente, Alejandro Aguantroso Hernández. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes cinco regidores integrantes de este órgano corrupción. En tal virtud y de cumplir los permitidos los partidos de 50 años en control del reglamento para que se encuentran en todas las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Constitución de Tomalá, Jalisco, declara por un regalo para accionar y se declaran varios dos acuerdos y trabajos que no se han sido más grandes de la lista. Se pide al secretario técnico continuar con órgano del día. Como me indica, Presidente. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración del corrupción legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, propuestas de dictamen del turno a comisión 403 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022. Cuarto, asuntos varios. Quinto, clasura de la sesión conjunta de las comisiones de Cultura, Educación y Innovación Tecnológica y Comisiones de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. En relación a la orden del día propuesta para esta comisión, me pregunto si tienen alguna aceleración al respecto. Si no hay comentarios, les solicito que quien esté por la aprobación de la misma manifieste levantando su mano. Le informo, Presidente, que el punto ha sido aprobado por la liberación de los integrantes presentes. El tercer punto, desde el orden del día propuesta de dictamen del turno a comisión 403 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022, el cual tiene por objeto la propuesta de generar la decisión de conalar al nombre actual del Museo de los Tractones, el cual se hizo llegar la propuesta de dictamen. En este sentido, respecto al tercer punto, que es proyecto de dictamen de la iniciativa presentada por la Registra Morcantela y no es común, les solicito al director técnico de lectura de los puntos de acuerdo propuestos. Como lo indica el Presidente, primero, se apruebe la iniciativa con un número de turno 403 presentada en la sesión de ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del 2022, referente a la propuesta para generar la decisión de tonalá al nombre actual del Museo de los Tractones. Segundo, se apruebe el turnar el presente acuerdo a la Sindicatura y Dirección Jurídica de este Ayuntamiento para el efecto de que lleven a cabo sus instrumentos jurídicos pertinentes para el cumplimiento del presente, así como la integración del expediente correspondiente. Y tercero, se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretaría General y al Síndico de este Ayuntamiento para suscribir los documentos necesarios a efecto de dar cabo el cumplimiento a la presente iniciativa. En este sentido, respecto a este tercer punto, que es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta en la iniciativa presentada por la Regió de la Marta Estela del Ayuntamiento y Pongono, le permito preguntarle a ustedes compañeras y compañeros regidores si alguno quiere hacer uso de la voz de este punto. El siguiente punto del orden del día es Asuntos Varios. Presidente, me informo que este punto ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de este órgano colegiado. Gracias. El siguiente punto del orden del día es Asuntos Varios. ¿Se compone, si tienen algún asunto vario, a tratar contigo con el orden del día? Vale. No. El siguiente punto es clasura de la sesión conjunta de las Comisiones de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica y Comisiones de Invisión de Comunidad Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Atendiendo hasta el punto 5 de hoy en el día y siendo las 13 con 4, 4 horas del día, 1 de diciembre, de un mes de salvo, cumplir esta sesión conjunta de comisiones, que nos vamos aquí a la sesión para el bien de nuestro municipio. Muchas gracias por su presencia y participación, así como por la presentación. Pasaremos a la sesión ordinaria de la Comisión. ¿Ustedes acompañarnos? ¿Ustedes sin problema? ¿Por lo contrario? Me regalaron una foto. ¿Tu papá ya está dando una foto para hablar de una foto? Una, dos, tres. Listo. Gracias. Muchas gracias.